Jaime Peñafiel es despedido de su trabajo tras sus últimas declaraciones sobre la reina Leticia. A sus 91 años, Jaime Peñafiel tenía una carrera periodística intachable. El experto en comunicación se desempeñó como vocero de la Casa Real durante el reinado de Juan Carlos I y la reina Sofía. Sin embargo, luego de que la nueva generación asumiera el trono, el periodista desapareció lentamente de las paredes del palacio, algo que le generó molestias. Jaime Peñafiel sacó al mercado un libro titulado «Leticia y yo, qué secretos oculta la reina Leticia», despertando la cólera de la Casa Real. Durante las entrevistas de promoción del manuscrito, el periodista cruzó ciertos límites que lo han llevado a perder su preciada posición en el diario El Mundo. Según se conoció, Jaime Peñafiel fue despedido de El Mundo tras haber colaborado durante más de dos décadas en El Medio. Fuentes aseguran que la decisión se tomó luego de que se viralizara la entrevista el escritor en en el canal de YouTube La Reunión Secreta, pues su contenido logró que los afectados decidieran tomar medidas. Si bien es cierto que las acusaciones que el escritor vertió sobre la reina Leticia juegan un importante papel en su despido, la verdad es que habrían otros motivos. Fuentes cercanas a unidad editorial insisten en que el despido de Jaime Peñafiel responde también a una cuestión presupuestaria. Esta razón anudado a su vínculo con el rey emérito habrían sido el motivo por los que decidió escribir el libro. No obstante, su estrategía para volver a los medios y recuperar su carrera, terminó sentenciando su destino. La Reina Leticia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.